¡Vamos a hablar de un rato de fútbol con Alfredo Ramírez, que está aquí con su hija! Delfina. Delfina. ¿Cómo va, Alfred? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Bueno, me imagino que muy contento por haber obtenido este logro. ¿No es fácil subir a la B Nacional? No, no es fácil. La primera vez que me toca bajar un Federal A, bueno, aceptamos un desafío importante porque el club se había descendido el año pasado también y bueno, sabíamos que el desafío donde íbamos, un lugar donde la gente no te permite ni empatar de local. No, es un club grande. Es mucha historia dentro de la B Nacional. Pero bueno, lo disfrutamos mucho y hicimos una gran campaña donde perdimos cuatro partidos en un año, o sea que es muy meritorio lo que logramos. Recién decías un club grande. El Federal A, en algunas regiones, es como un nacional bien cubierto. Porque te toca jugar con equipos de Jujuy o de Salta en esa zona, que tienen realmente mucho peso en cuanto a cantidad de gente que llega, jugadores que tienen. Sí, hemos enfrentado clubes con una historia muy rica. Nos ha tocado enfrentar a Ginesity de Salta, donde Boa, y la gente también, donde por ahí tienen más hinchada, más estadio, más infraestructura que un club que actualmente milita en la B Nacional. Entonces, es una categoría muy dura, donde existe mucho el roce. Pero la verdad que hemos pasado un año muy bonito con mi familia allá. Entonces, veremos qué vamos a hacer. Por ahí la idea, si los dirigentes quieren, el técnico también, es seguir. Y si no, disfrutar las vacaciones y esperar. Esperar a que surja. ¿Y ella dónde nació acá? Ella nació en Tandil. En Tandil. Y Benja nació acá porque fue un año de muchas emociones encontradas, donde por ahí en el sexto mes de gestación nos dijeron que venía con una fisurita de labio. También decían que estaba comprometido el paladar, pero por eso decidimos tenerlo acá en Santa Fe. Y cuando nació, bueno, tuvimos una gran noticia donde su paladar está completamente formado y es solo una fisurita alveolar que el mes que viene se hace una cirugía muy pequeña. Un cortecito y listo. Que es lo más importante. Y va toda la familia, perdón, toda la familia va con vos, digamos. A todos lados. Si no va la familia, no va. No va. ¿Y cómo es vivir en Santiago del Estero? ¿Cómo es la gente de Santiago? Porque tenés muchos clubes además. Sí, no, el hincha es muy pasional. Es muy pasional. Se vive mucho como se vive acá en Santa Fe. La gente espera el fin de semana para ir a la cancha y ver a su equipo ganar, obviamente. Donde no se gana, por ahí se hacen sentir. ¿Son bravos? Son bravos. Son bravos, pero bueno, hemos aceptado el desafío, como te dije, y lo sacamos muy bien adelante. ¿Son bravos los barras o es brava ya la gente en general? No, no, el público en general. ¿En la calle por ahí? No, en la calle. Un insulto al pasar. En la calle un insulto de algún hincha de Mitre, seguro te comes. Una foto o muchos saludos con los hinches central también. Pero a uno le gusta, es el folclore del fútbol. Yo estoy acostumbrado a eso cuando estaba acá en Colón. Y la verdad que jugar con un estadio así, a mí me encanta. Estamos viendo aquí, estas son las imágenes del ascenso. Es impresionante la cantidad de gente. No, no, increíble. 22.000 personas. Mirá vos. Bueno, y uno imagina que la idea es que no pase lo que pasó últimamente. Sí, la idea es... No sé qué idea tendrán los dirigentes, pero seguramente el club y el hincha van a querer hacer un gran torneo en la B nacional. Hemos formado un gran equipo donde, si ve la estadística, tenemos más de 50 goles a favor. Entonces es un equipo que se armó para jugar bien al fútbol, donde había grandes jugadores, jugadores que han jugado en primera división, como Alex y Diego Jara. Entonces es una base importante donde me parece a mí que tendrían que mantenerla y seguir rellenando con lo que a ellos les parezca que hace falta. ¿Había varios antefecinos ahí? Estaba Pepe García también. Bueno, Alexi era ahí de Calchaquí también. Pero sí, había muchos cordobeses también. Diego Jara, que está viviendo en Paraná. Así que cuando podíamos y nos hacíamos una escapada hasta acá, veníamos por ahí. Y si tenía alguno que venir solo, nosotros con él le vinimos con Pepe y volvimos a ir con él. Así que se ha formado un grupo muy lindo. Y de tus compañeros aquí de Inferiores de Colón, ¿con quién te seguís viendo? ¿Con Grillo García no jugaste vos? No, con Pepe yo compartí Inferiores, pero jugué en Reserva de Colón. Ah, jugaste en Reserva de Colón. Sí, pero de mi categoría hablo con todos porque tenemos un grupo en común en el teléfono. Pero con Cocó por ahí me podía llegar a ver cruzado y estábamos en distintas zonas. Sí, él estaba por el sur. Él estaba por el sur. Me he visto poco. Acá en Santa Fe me veo mucho con tomate. Así que, pero no, como andamos de acá para allá, o yo ya cuando me instalo en un lugar, por ahí vengo poco, a Santa Fe. Prefiero estar con ellos allá, tranquilo. Sí, sí, tranquilo. ¿Y jugaste todo el año en tu posición o te fueron variando? No, no, jugué en mi posición, en la que me siento más cómodo, ahí de doble 5. Sí. Que me soltaba mucho el técnico para que llegue al área. Y en un partido me modificó, puso 2-5 de marca y me tiró un poquito más adelantado a 3-9. Con Gimnesia de Mendoza, donde planteó muy bien el partido y bueno, ahí se... Ese fue el único partido donde no jugué en mi posición. Ajá. ¿De visitante? De visitante. ¿Había que ir a...? Sí, había que ir a ver qué pasaba. Ellos tenían la necesidad de ganar porque después definían de visitante. Entonces se nos escapó faltando 3 minutos donde nos empatan ahí de penal. La verdad que la pasamos mal porque fuimos a un lugar donde nos trataron mal. Sí. Donde la gente nos ha tratado mal, nos escupían, los propios empleados del club, o sea, es tierra de nadie donde fuimos. Sí, sí. Pero bueno, en el federal se acostumbra. En la vieja historia del federal. En la vieja historia del federal. Sí. Nunca me ha tocado vivirlo, pero la verdad que es un desastre. Es un desastre porque había 4 policías, 10 policías. En Río Cuarto, cuando pasó el test y criombo, había 10 policías y entraron hinchas. Sí, sí. Y bueno, uno se tiene que defender porque... En algunas canchas vas a la buena de Dios, como se dice. Sí, sí. Vas y no sabés si volvés. Sí, sí. Y es así, tal cual. Es así. Recién decíamos la defensa, áspera la defensa, tío, con García y con Ferreira. Áspera. Áspera. Áspera con dos laterales que parecían guines. Ajá. ¿Y van muchos? Sí. Una descarga siempre para el volante. Por eso te digo, se armó un equipo donde es muy poco ver hasta en el Nacional B. Por el momento se jugaba muy bien al fútbol y creo que eso nos llevó a conseguir el objetivo tanto tiempo antes. ¿Qué tiene que tener un jugador que se va de Santa Fe tan joven, que no tiene la oportunidad por ahí de afianzarse, en este caso en Colón, para seguir su camino en el fútbol, para seguir peleándola, para encontrar un rumbo, digamos, un club que lo vuelva a cobijar y que le dé la oportunidad de seguir jugando? Perseverancia. Sí. Bueno, a mí en Colón me ha tocado pasar la rotura de ligamento y después de eso nunca tuve otra oportunidad de poder mostrarme en el club. Entonces, cuando me tocó irme, salí con la misma convicción que llegué a Primera Edición, a tratar de demostrar lo que podía ser, lo que sé hacer. Y muchas veces la que te empuja es la familia. Mis señoras, mis hijos, donde por ahí a uno le agarra el bajón, ellos te meten una cachetada y te levantan enseguida. Entonces, siempre soy un agradecido a ellos porque en este logro que me ha tocado vivir, lo primero que pensás es en ellos. Alfredo, gracias por haber venido. Ojalá que tenga la fortuna primero de tener continuidad en el club, de estar al día después también y que pueda jugar a B Nacional, al menos B Nacional el año que viene. Si primera mejor, ¿no? Sí, le vamos a jugar. Estoy muy contento con el club, muy cómodo, me han tratado muy bien, la gente también. Y si Dios quiere, vamos a seguir. Gracias, Alfredo, por haber venido. Gracias, Bolio. Nos vamos a la pausa con Profao Sanitarios que tiene todo para el sanitarista y dos sucursales en la ciudad de Santa Fe. Profao Sanitarios, todo para el agua y gas. Ahora con nuevas tendencias de griferías, amplio surtido en bombas presurizadoras, tanques y como siempre la más amplia variedad de repuestos de todas las marcas. Profao Sanitarios, todo para el agua y gas. ¡Gracias!